Shalom familia, bendiciones desde Israel. Nos encontramos aquí a horas de ya haber comenzado el Shabbat, el día de reposo, aquí estamos con Brújel. Y bueno, ustedes saben lo que estuvo aconteciendo estos días, les hemos pedido allí oración por su vida. Gracias a Dios, aquí está, aquí lo tenemos, ya salió de terapia intensiva, él ahora está en otra sala. Todavía sigue bajo observaciones, pero ya no hay peligro, bueno, no hay peligro, hay peligro, pero está controlado. Como ustedes lo pueden ver aquí, está bien Brújel, pero sí necesitamos que nos acompañen y nos sigan acompañando en oración para que el Señor haga un milagro completo en su vida. Él tiene una alergia que es una alergia que es peligro de vida, aunque no lo crean, la leche puede matar. Entonces él tiene un problema con una alergia de la leche y necesitamos que eso el Señor le quite por completo. Creemos y confiamos que el Señor lo puede hacer. Y además tiene un desorden en la sangre que también creemos que el Señor puede ordenar absolutamente todo. Así que les pedimos que oren por sanidad completa por la vida de Brújel. Les agradecemos y sabemos que el Señor lo va a hacer en su tiempo. Y bueno, gracias, gracias por orar por su vida. Les amamos y les saludamos desde aquí. Y confiamos y sabemos que el Señor tiene la última palabra y que Él puede hacer porque ya lo hizo una vez. Él hizo milagros y lo puede seguir haciendo. Gracias, gracias por el apoyo completo hacia Brújel. Shalom.